No sé, seguir intentándolo. Esto me parece un poco torpe. Como si estoy en el banco, no se va a poder hacer, ¿no? Pero bueno, queremos estar en bancos con mejores comisiones. Ahora vamos por calle Independencia, camino a Banco Falabella. Mira, mira esto, mira, 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 mira. Estuvimos dos horas y media ahí en las tres de la tarde. Pero qué hambre tengo. Vamos a ver si me acuerdo de comer con palito. Ay, pa' tu vida. Estoy limpiando la mesa, vaya, porque me da vergüenza dejar el taxi. No, no, no acabo de aprender. Pero escucha, la segunda razón por la que no comí en el otro restaurante es que el pastel de choclo era vegano. En lugar de carne molida, lleva soya. Y yo dije, perdón. Hola, mis tarequeadores. Hoy amanecimos, mira, dando ruedas. Estamos en plena micro. Y es que vamos a hacer trámites de emigrantes, sí. Hoy quiero hacer unos trámites que tienen que ver con los impuestos, porque sí, para los que me preguntan y dicen, Ay, Nauris, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás trabajando? Tú no estás trabajando, no estoy aportando. Porque yo sí estoy aportando. Sí estoy aportando. Y hay un comentario bien curioso que me hicieron, que me dijeron, Nauris, seguro estás viviendo de los bonos que te dan en Chile. ¿Dónde están mis bonos? ¿Dónde están? Desde que llegué no me han dado un solito bono, ¿eh? He trabajado bastante, porque las redes sociales te trabajan un trabajo grande. Un trabajo que hay que forzarse también. Así que, bueno, hoy vamos a hacer estos trámites. Quiero ver unas cuestiones de los impuestos, quiero ir al banco y otras cosillas que quiero que tú me acompañes, porque tú sabes que a mí me encanta, a mí me encanta que tú me acompañes por ahí. Es las 10 y 40 de la mañana, me preocupa que es un poquito tarde, así que vamos a ver si cuando lleguemos al sí, nos dan el sí. Por supuesto que estamos en nuestro Valparaíso querido, y atravesando la calle Pedromón, una calle bien céntrica y bien famosa. Le ayuda a hidratar los labios resecó y partidos solamente en un mes que son la unidad. Aprovecha esta buena oferta. Y hemos llegado, por fin, te cuento cómo se llama, a el Gobierno Regional de Valparaíso, Delegación Residencial Regional de Valparaíso. Es las 10 y 55 de la mañana, así que vamos a ver si nos atienden. Espero que sí, que como que no sean de los lugares que cierran a las 11. Así que espero tener suerte. Y mira esto, ando con abrigo. Es que en Valparaíso, aquí en pleno verano, amanece con frío que amaneció hasta lloviznando hoy. Y cuando pasan unas horas, hay que llegar a las 1 o 2 de la tarde, ya hace un calor que ni te cuento. Y así, es como un cachumbambé climático. Vamos para allá. Una hora y 20 minutos después, ya voy saliendo de aquí, de Servicios de Impuestos Internos, es como se llama. Llegamos por acá, pero la verdad es aquí atrás. Y déjame decirte que la verdad que amo Chile y amo a los chilenos. Qué bien nos atendieron, porque la cosa era en el sistema. Pero qué pasa, que nosotros por tener un RUT provisorio aún, un carne de identidad provisorio aún, hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces nos la tienen que hacer ahí, en los lugares, en sistemas. Entonces, el señor de allí, o sea, el señor que atiende a uno, nos tomó los RUT, hizo todo el proceso con paciencia, que si una clave ahí no daba bien y tuvo toda la paciencia del mundo. A mí, a Alisander, a los dos, fue súper bonito. Me sentí abrazada. Porque la cuestión fue que se paró de su puesto para ir a una computadora, más o menos en un área pública, y ahí nos hizo todo el proceso, que normalmente deberíamos haberlo hecho nosotros solos en una computadora en la casa. Y sin embargo, se tomó la molestia de levantarse de su puesto y hacerlo por nosotros, llenar los documentos y ayudarnos con eso. Y me lo hizo a mí y después a Alisander, para que no sufriéramos el no saber hacerlo en casa o el que nos viera a trabajo. Así que, de verdad, que estas cosas me hacen sentir que Chile me abraza, de verdad. Por eso digo, ¡que viva Chile! Ahora, queremos ir a Banco de Chile, Banco de Falabella, a sacar cuentas vistas de banco. Porque nosotros tenemos cuenta de banco, tarjeta de banco, la Banco Estado. Pero, ¿qué pasa con la Banco Estado? Que la Banco Estado, cada vez que haces una transacción, te descuenta 300 pesos, que no es mucho. Yo sé, pero hay que ahorrarse la platica, porque cada vez que compres en un lugar, son 300 pesos, 300 pesos. Y queremos bancos que no tengan esas comisiones. Pero bueno, queremos estar en bancos con mejores comisiones. Por cierto, que estamos en la plazuela Aníbal Pinto. Mira qué vistón tenemos por acá, estos edificios. Y por acá, el cerro, mi amor. Con esta casita que me encanta. Dime, si no es una casita clásica de un pueblito mágico. Ay, me encanta. Me encantan las vistas de mi Valparaíso, de mi quinta región. Ahora, ya buscaste en Google Maps, ¿cuál nos queda más cerca? Para acá. Entonces, vamos hacia allá. Aquí, yo siempre les digo que siempre ando haciendo deportes de riesgo, porque yo empuño el celular como si ahí me fuera la vida, porque, caballero, si alguien me va a quitar el teléfono, me tiene que arrancar el brazo. Esperemos que no suceda. Así que dale, vamos para allá. Mira, mira, mira qué fuente más linda. Mira esto. Pero está sexy. Estamos viendo, no nos pasemos, porque ya hemos caminado unas cuadras y no vemos el Banco Falabella, que es el que estamos buscando, ¿verdad, Lisanne? O de Chile. Banco de Chile. Ah, mira, aquí sí. Así. Así es para el cajero, pero la entrada del banco, ah, por acá. Ya salimos del banco, estuvimos 30 minutos. Este banco se siente diferente a cuando he estado en Banco Estado, porque desde que entras, el olor... Estamos en verde. En verde por una cebra y era una señora. Sí, en verde por una cebra, incluso la que iba manejando era una señora y no respetó el verde, el semáforo, cebra ni nada. Y esto es muy poco común en Chile, porque en Chile las cebras, los semáforos, se respetan muchísimo, muchísimo. Es más, lo común es que se respete. Esto es un caso, primera vez en la vida que nos pasa que alguien no respeta a la cebra. Bueno, estuvimos 30 minutos ahí en Banco de Chile. Se siente diferente el banco, se siente un olor a perfumito, como que se siente un banco de dinero. No sé. Ajá, se siente como un banco caro, porque claro que los bancos tienen que haber dinero, ¿no? Si no, qué bajo. Pero se siente como un banco caro, diferente a cuando hemos estado en Banco Estado. No sé, se siente diferente, más limpio. Fueron súper atentos. Pues el señor de la puerta nos orientó a ir con otra señora. Y ella también fue súper atenta, porque ¿qué pasa? Nosotros queremos sacar la cuenta fan, la cuenta vista, porque todavía una cuenta corriente no podemos sacar por la visa temporaria. Pero que esto solo se puede sacar por internet, esta cuenta. Y la aplicación, o sea, el sitio nos da problemas. Estamos aquí esperando los semáforos que nos encantan. Mira aquí cómo hacen malabares. Esto sobre todo lo he visto más en Iquique. El que hagan malabares con malabares o actividades en los semáforos. Bueno, pues solo se puede hacer por la aplicación. La aplicación nos da error una y otra vez. Lo he intentado con mi teléfono Xiaomi, lo intenté con el iPhone de mi amiga. Lo intentamos con LG, lo intentamos desde computadora. Y la cuenta fan se nos resiste. No, no nos deja abrir la cuenta. Entonces, nos dijeron que el presencial no la abren, que tenemos que esperar a que el sitio funcione y nos deje registrarnos. No sé, seguir intentándolo. Esto me parece un poco torpe, porque como si estoy en el banco no se va a poder hacer, ¿no? Pero bueno, la verdad que fueron bien, bien, bien atentos. Nos revisaron los routes. Fueron bien, bien atentos ellos ahí en el banco, debo decir. Así que las gracias por preocuparse tanto. Ahí por nosotros, pero nada. No se pudo. Ahora vamos por calle Independencia, camino a Banco Falabella. Que aquí estoy viendo la tienda y el banco también está ahí. Mira, aquí estamos por La Cebra. Qué lindo. Y aquí está el banco. Es como que está dentro de otro lugar, porque veo que también hay una tienda falabella. Y decía en Google Maps que cerraba pronto. Así que, por eso ando un poco así apremiado. ¿Por dónde será la entrada? Uy, qué mural más lindo. Uy, me encanta. Qué colores. Esta sería la entrada a la tienda. Pero no, queremos ir al banco aquí. Es aquí mismo. Banco Falabella. Bueno, ahora te cuento cómo me fue. Caballeros, ahora te cuento cómo me fue. Estuvimos dos horas y media ahí en las tres de la tarde. Pero qué hambre tengo. El cuervo me está pidiendo comer. Entonces vamos a salir a cotizar algo de comer que no nos salga tan caro. Y que nos permita continuar camino porque tenemos que seguir. Tenemos que comprar unas cosas para la casa. Y yo estoy al medio, al medio, al medio de la... Si pudiera encontrarme un pastel de choclo a buen precio, que es mi comida preferida. Me encantaría. Y para contarte también cómo me fue porque, a ver, la cosa se extendió. Vamos. Este restaurante de aquí, que dice que hay pastel de choclo, vamos a cotizar. Porque si es muy caro, no, no podemos. Y se siente bonito. Cruzando la calle, un vendedor de un puesto nos llamó y nos dijo, mira, no andes con el teléfono así porque te lo van a arrebatar de la mano. Es lo que te digo, que uno aquí graba con miedo. Así yo estoy hablando y tratando de razonar, pensando que si alguien viene por detrás y me quita el teléfono, ¿tú te imaginas por qué yo te grabo? Buenas. Caballeros, nos fuimos del restaurante donde entrábamos porque uno. El pastel de choclo era a 8.000 pesos. O sea que entre Elisandra y yo hubieran sido 16.000 pesos. Una cifra considerable. El choclo es exquisito, pero que andamos rando. Entonces seguimos caminando, llegamos aquí, Sushi Boy se llama. Y una tabla de 20 sushis sale en 7.500 pesos. Eso para los dos lo encuentro bien porque eso mismo terminaríamos gastando, por ejemplo, en un lugar de comida rápida, en el mall para donde vamos ahora. Así que es la tercera vez que como sushi desde que llegué a Chile. Pero escucha, la segunda razón por la que no comí en el otro restaurante es que el pastel de choclo era vegano. Y yo por curiosidad le pregunto al señor, le digo, ¿y cómo es un pastel de choclo vegano? Y me dice, un pastel de choclo vegano en lugar de carne molida lleva soya. Y yo dije, ¿perdón? A ver, yo no puedo comer nada de soya porque en Cuba yo comí muchísima, muchísima, pero muchísima soya. En lugar de carne nos vendían de forma controlada picadillo de soya, o sea, carne molida de soya. Entonces los cubanos crecimos comiendo todo ligado con soya, como que la soya era lo mejor del mundo. Y mentira, era por la escasez, que el gobierno siempre nos ha vendido eso de forma controlada. Entonces no, digo, ¿perdón? Cuando leo la carta dice, sin gluten, sin las cosas que hacen rica la vida. Mientras se puedan comer, ¿no? Hay que cuidarse. Nada en contra de lo vegano, al contrario, es muy sano, muy bueno, pero yo no puedo. Yo he comido suficiente soya durante mi vida, así que ya, basta. Vamos a ver cómo está el sushi. Mira cómo me costó armarlo, porque tienes que elegir de qué es el sushi, de qué es la cobertura, los acompañamientos, la salsa. Mira ahí, producción va a alcanzar la carta para que tú veas cómo es la historia esta producción. Mira, o sea, tú dices, ok, quiero sushi, pero tengo que elegir la cobertura, que puede ser de queso, aguacate, en fin, todas estas opciones. Bueno, después tienes que elegir si el ingrediente principal, la carne, lo que no va a ser soya. Y nosotros, por supuesto, dijimos camarón y... La luz no me deja leer, que dice, ¿qué dice? Kawasaki, ¿cómo? Canicama. Era algo así, kawasaki. Lo que tenga carne, lo que sea marisco, usted me lo da. Y acompañamiento, dos acompañamientos. Y Lisandra y yo como que, ay, perdidos. Y cuando pensamos que ya habíamos terminado de armar la cosa, faltaba la salsa. Y pedimos teriyaki, que me gusta porque es dulce, y Lisandra la wasabi, porque es picantica. Es que no, como me da el flash, aquí lo tengo encendido para que tú veas bien. Yo no alcanzo a leer nada. Bueno, en fin, vamos a ver. Expectativa realidad, ¿cómo sabes? Si estás rico, si estás bueno, si estás suchitoso. Llegó el momento, vamos a probarlo todo. Estuve aquí aprendiendo cosas. Mira, la salsa wasabi no te la dan como la teriyaki así en un pozuelito, sino que está en un sobre, lo echas en una partecita aquí y mojas el sushi. Vamos a ver si me acuerdo de comer con palitos. Ay, pa' tu vida. ¿Qué es esto? A ver, era algo como que te lo ponías así. Bueno, esperemos. Este es el que tiene pimentón. Esto es un choclito, nunca había visto un choclo tan chiquitico, digo yo. ¿Ese es el choclo? Dice, sí, es un choclillo. Este es el frito, arroz, y esto de aquí debe ser lo que no es camarón, el otro nombre. Vamos a mojar en la salsa teriyaki. Y nos lo metemos de una a la boca. De una. Amo el sushi, amo. Está ricosísimo. Este lo voy a probar con la salsa wasabi. ¿Qué tú crees? ¿Es muy picante la wasabi? Sí, igual que picante. Aquel amigo estaba tratando de convencerme de decir, bueno, más o menos. Dice, sí, 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 es picante, es picante. Usted tenga cuidado por ahí que no va a ser mi culpa. Usted está advertida. A ver, lo que voy a hacer es lo siguiente. No me lo voy a meter de una a la boca. Voy a echar un poquito aquí. Solo un poquito. Ay, es que es verde como el, ¿cómo se llama el ají este mexicano? Que es el, hoy. A ver, vamos a ver. Le voy a poner el pelo. Probé una entadita y se siente. Yo creo que es de jalapeño o algo así. Y eso que cogí de nada. Yo soy súper cobarde para el picante. Ay, no sé, me da una cosa como que se me cierra la garganta. Entonces, lo probé y vi un poquito. Está rico, lo que, bueno, con la salsa teriyaki me va a gustar un millón de veces más. Bueno, en fin, se le quedó el pepinillo y el aguacate ahí. Este tiene camarón, pepinillo, aguacate y queso con arroz. Me gusta más este, el de queso, camarón, pepinillo y aguacate. Me gusta más. Tiene más, se le notan los sabores diferentes. Pero ahora sí vamos a comer y que producción coma, porque producción está ahí. ¿Te gusta el sushi? Estoy formando lo que estoy formando. Mira esto. Ahora, ¿cómo se supone que yo saque esto? Tengo que comerme los ingredientes por separado. Mira el que chocle yo más chiquito. Pues yo necesito. Ahora esto, a ver. Pero he cogido con la mano, se me ha botado en la mesa. Estoy limpiando la mesa, vaya. Porque me da vergüenza dejar esto aquí. No, no, no acabo de aprender. A ver, a mí me encanta el sushi, pero he terminado un poquito repunadita, porque mi recomendación es que no te pidas nada más salsa teriyaki. Pídete otra, como la de soya, que en este punto no clasifica en la soya que me comí en Cuba, porque en Cuba no comía salsa de soya. Entonces, eso lo haría un poquito mejor. Ahora, buenas noticias. Pude sacar mi tarjeta falabela. Ya soy una chica falabela. La verdad que cuando llegamos al principio con Lisandra, como que dio un poquito de trabajo, pero era por cuestión, no sé, de la conexión a computadora. Y luego el señor que me atendió a mí fue súper gentil. Me dijo, ah, mira, sí, vamos a hacerlo. Esto es así, así, tiene tales opciones. Demoramos como dos horas y media, pero lo logramos. De verdad que Chile cada día me demuestra que las posibilidades son infinitas. Y que en Chile no hay un... No, no se puede. Sino como que, ah, vamos a buscar la solución. Por eso me impresiona que en Banco de Chile no pudimos sacar la tarjeta, porque solo se puede por la aplicación por internet. Que es torpe. Porque lo intenté yo, lo intentó Lisandra, lo intentamos desde varios dispositivos. Y la solución que ellos nos dicen es que hay que intentarlo, 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 hasta que dé resultado desde algún dispositivo. Dice que a través de los teléfonos Samsung es como que mejor funciona y que es muy torpe desde iPhone o desde computadora, pero no sé. Para mí la aplicación esta de Banco de Chile no funciona porque mira que me sale la publicidad en YouTube. Mira, banco, cuenta fan, abre tu cuenta fan en Banco de Chile. Y miren Falabella, como que demoramos nuestro rato ahí, pero ya, ya la comprobamos, le hice transferencias, le hice todo. Espérate, de hecho quiero enseñártela, porque tú no te puedes quedar así, sin ver mi tarjeta. Ya tú sabes, yo estoy nerviosa aquí haciendo deporte de riesgo. Mira, mira, mira esto, mira, 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 mira. Somos Falabella ya, ya la tengo. Entonces, se está maquilizando un momentito. Mira, se me contrae el brazo de estar así como que vigilando y hablando y por tu vida. Estamos en Parque Italia, se llama esto aquí, ¿no? Plaza Italia. Ah, el Banco Falabella también tenía perfumitos ricos. No sé si es que los bancos le echan su propio perfume o algo así, pero Banco de Chile y Banco Falabella, los dos tenían un olorcito que se sentía así como que caro, que no lo he sentido en Banco de Chile, pero mis gracias a Banco de Chile porque es nuestra primera tarjeta y es la primera que te abren cuando tú tienes ruta. Así que, seguimos camino. Vinimos al almacén 10, que es un almacén mayorista, para comprar cosas que necesitamos para la casa, pero no trajimos una bolsa. Entonces, estamos comprando súper lo básico. Agarré este pack de jabón que sale en 1.300, 1.400 y tanto, tres jabones. A 850, esta marca perfumada de íntimas que me encanta. Este shampoo también es súper económico. Y el aceite me parece un poquito caro, porque yo lo compro a menos de 1.500, está en 1.600 y tanto. Yo siempre buscando labor, pero bueno, esto es lo que vamos a comprar ahora, lo llevamos para la casita y ya, aunque no hay más bolsos y hay que ahorrar. Queríamos llegar al mall, pero vimos la guagua y justo la que necesitamos para ir para la casa y dijimos que esa oportunidad no nos la podemos perder. Así que aquí estamos, nos vamos a llegar al mall, terminamos de comprar las cositas para la casa, el aceite y todo eso en el almacén 10 y ya vamos a la casa porque yo tengo mis piecitos cansados en las 4 y media de la tarde. Pero no es que haya frío, más bien hace calor, pero como a las compras venimos sin un bolso de compras para no tener que gastar comprando un bolso, pues en la mochila llevamos todo, por eso la mochila está así de gordita y yo estoy aquí con calor, con el abrigo puesto, porque yo tenía el abrigo dentro de la mochila ya, así que nada, mira el sol que hay y yo con abrigo, mi amor que me cuentas de eso, pero hay que hacer espacio, hay que ahorrar. Yo estoy con el día de hoy súper impresionada porque he logrado hacer gestiones que si estuviera en Cuba me llevarían días, semanas, ya sabes meses, porque no es que en Cuba tú llegas y en un día tú ya vas a un banco y sacas tu tarjeta, vas a hacer trámites de impuestos. O sea, estoy maravillada por la agilidad de los procesos. Con la educación de las personas, cómo nos han ayudado a que todo fluya, así que yo quiero que tú me digas y en tu país esto es así. O si es complicado, si vas a un banco puedes sacar la tarjeta, dime cómo es toda esta historia, porque yo quiero saber. Ya sabes, si no te has suscrito, ¿qué haces? Que no te has suscrito y que no me sigas en Instagram, en TikTok, porque ahí yo publico cosas buenas. Activa la campanita, dale like, coméntame y nos vemos en otro video. Chao. 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 Chao.